La Batería Quiero tocar la batería, le dije. Me dice, no, vas a tocar el piano como tu abuela y como lo hice yo cuando era chiquitita. Mi mamá me dijo, siempre cosas machonas. La mujer solamente cuando canta bien y afinada y toca con un bombo legüero, ahí es respetada. Una mujer empoderada no es respetada. Es una puta drogadicta. No creo que seamos pocas. Creo que el foco de lo visible es angosto. En los festivales grandes casi no hay bandas de mujeres. Es algo que me sigue asombrando y no descubro un poco qué pasa, porque sí veo que en el underground hay un montón de chicas tocando. El mercado de la música, la industria musical está pensada y desarrollada desde ese lugar. Bueno, es momento que la destruyamos. El mercado de la música. markada de la música, la música. Gracias.